A ritmo de voz y tambor, Comadre Lu nos delitará en su debut en Casa del Arcoiris. No se lo pierdan. Yo soy Fabi, yo soy Diana y nosotras somos Comadre Lu. Vamos a invitarles a que vayan a nuestro debut este próximo 11 de octubre a las 8 de la noche en Casa del Arcoiris con nuestro proyecto Quiebra Ceras. En el que vamos a tener muchas invitadas, hermanas, amigas como nuestra compañera. Eso, yo soy Jimena Obregón de Guapil. Comadre Lu es un proyecto entre hermanas, compañeras, comadres, que con esas ganas de ir quebrando aceras, de ir rompiendo asfaltos, se unen entre voz y tambor para compartir un poco de su rebeldía en sus letras. Nos pueden contactar también al 8336-3305 o 8428-2643. Para sus preventas a 4.000 colones o a 6.000 el día del evento. ¡Nos vemos!